Una obsesión, me matan las ganas Como olvidarme de ella, si en mi espejo dejó una huella Como un ángel rojo, una letrica de dulcella Que decía fue una noche inolvidable Pero que la perdonara, que jamás fuera a buscarle Te perdiste en mi adicción, ven y calma esa obsesión Que me matan las ganas, de tenerte en mi cama Nunca imaginé yo tenerte de frente Y que fuera el de esas nenas que le baila a la gente Y él iba a pensar, que de una stripper yo me dejaré enamorar Sería un sueño, tenerla de nuevo en mi habitación Así es, tú y yo, solita en mi cama Si ya no vuelvo, pensando en tu cuerpo Es una obsesión Me matan las ganas Te perdiste en mi cama Y yo, solita 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 en mi cama Gracias por ver el video.